Yo soy aquella que decían que era la fea, la pobrecita, la mal vestida, la que soñaba con algo más. Yo soy ahora distinguida, bien parecida, la ejecutiva que más de uno envidiará. Con mis amigas del cuartel siempre hay un chisme a flor de piel, ahora las chicas hablan todas en inglés. Y en los asuntos del amor las cosas van mucho mejor, puede que a veces haya alguna decepción. Pero a la vida hay que darle mucha alegría, en este mundo que está muy loco, así vivimos Riquete y yo. Y si preguntan cómo somos, yo les diré. Somos leales, inigualables, sensacionales, tallín puntuales y charlatanes, también galanes. ¡Somos así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!